Nací norteño hasta el tope, me gusta decir verdades Soy piedra que no se alisa, por más que talles y talles Soy terco como los machos, a dónde vas, que no te halles En tu casa no me quieren, porque me vivo cantando Me dicen que soy mariachi, y que no tengo pa' cuándo Comprarte el traje de novia, que el tiempo te estoy quitando No soy monedita de oro, pa' caerle bien a todos Así nací, así soy, si no me quieren, ni modo Esta es tuya y mía, mija El cielo tengo por techo, no más el sol por cobija Dos brazos pa' mantenerte, y un corazón pa' tu vida Ve corre y dile a tus padres, a ver quién da más por su hija Ay corazón bandolero, relincha ya cuanto quieras Por esa potranca fina, que amanzarás cuanto quieras Tú y yo no tenemos prisa, ay nos querrán cuando quieras No soy monedita de oro, pa' caerle bien a todos Así nací, así soy, si no me quieren, ni modo No soy monedita de oro, pa' caerle bien a todos Gracias.